Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1H y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series JOLT de Revenge of the Fallen y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este JOLT transformado en su modo vehículo como sabemos en Revenge of the Fallen JOLT es precisamente un sedán híbrido de alta gama Chevrolet Volt color azul y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con la versión original de la línea Revenge of the Fallen de 2009 bueno, y acá podemos verlo también en su modo vehículo y al lado de sus armas que como sabemos son estos látigos eléctricos bueno, y acá podemos ver que sus látigos pueden ser instalados también en modo vehículo como ustedes pueden apreciar y ese sería su modo vehículo armado bueno, y acá podemos verlo también en modo robot visto desde el costado derecho bueno, y acá podemos verlo en modo robot con sus dos látigos bueno, y acá podemos verlo también en modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo también en una comparativa tamaño con su versión de Revenge of the Fallen original bueno, y acá también otra imagen más de este JOLT con sus látigos eléctricos en modo robot bueno, y otra imagen más de JOLT también con sus látigos bueno, y aquí otra fotografía más en un comparativo con su versión de Revenge of the Fallen original bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verlo desde la vista trasera a la vista posterior bueno, y acá podemos verlo en primer plano en su modo robot bueno, y acá podemos ver en primer plano la rueda delantera derecha de su modo vehículo bueno, y acá podemos ver que podemos verlo aquí en su modo vehículo y podemos verlo abierto precisamente bueno, y aquí en modo robot junto con sus dos armas al lado de él y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao